¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Soy Paola para ustedes. Bueno, hoy nos toca un colaborativo y esta vez es con Sandy A.L. Así que acá abajo te voy a estar dejando el canal de ella. Bueno, se trata sobre... es un reto. Un reto sobre maquillarse con peluche. Bueno, sí, es una cosa rara, ¿verdad? Pero ustedes saben que es algo como para divertirnos, así que yo tuve que coger un peluchito de mí y mi hija. Espero que no me vea porque si me va a dar un grito al cielo. Así que les presento a... Y bueno, ella va a ser la que se va a sacrificar el día de hoy para este video. Hoy, ahorita no tengo nada de base en el rostro, solamente tengo mis ojos y mis cejas. Así que ella va a ser la que me va a ayudar a hacer mi maquillaje en el rostro. Pero vamos a ver qué tal, cómo funciona o cómo se puede lograr un maquillaje con peluche. Yo voy a estar en mi mejor intento. Luego le voy a tener que dar una buena lavadita a esta muñequita bonita. Y bueno, vamos a empezar. Ya como ustedes saben, yo ya saben cómo preparo mi rostro. Bueno, utilicé ya esta lusión. Ahora voy a estar utilizando mi primer, que va a ser este de MAC. Este. Me gusta cómo deja el rostro. Y bueno, vamos a ver con qué me va a ayudar. Bueno, supuestamente lo voy a hacer de esta manera mejor, para no embarrarla demasiado. Vamos a ver qué peluchito agarra Sandy. Vamos a ver, ¿verdad? Bueno. ¿Será con la manito? Lo bueno que este material parece que como que lo absorba un poquito. Pero bueno. Vamos a hacer todo lo posible, para que nos quede bonito el maquillaje. Porque tengo mi maquillaje de ojo. Así que ya he hecho. A ver, a ver. Ahorita voy a estar con la cara moreteada de tanto golpe que me doy. Bueno, chicas. Ya tenemos lo que es el primer. Ahora, como de costumbre, utilizo mi corrector amarillo. Yo lo voy a poner en mi rostro. Ya veo con el peluchito que lo voy a tener que difumir. Voy a agarrar. Bueno, no puedo con la mano, así que lo voy a tener que hacer así, ¿ok? Lo voy a poner solamente aquí. Y ya luego con el muñequito. Ok. Para esto voy a agarrar su tacón. Dios. Las cosas que se inventan en el internet son cosas raras. No sé, no sé qué más va a seguir. No sé, a veces uno ya se queda como que pensando, dice ya, al otro año, ¿qué toca? O sea, algo como que, no sé, ya no saben qué inventar. Bueno, voy a hacer con la patita. Bueno, sí se difumina bien. Ya no va a existir la Beauty Blender, ahora debo hacer los peluches. Este corrector siempre lo ubico en estas zonas. Porque me gusta cómo me deja el rostro. Lo que me va a dar miedo es utilizar mis bases con la pobre muñeca. Ya terminé con... Pero no se manchó mucho. Bueno, no me asustó ahí. Pero ya lo que les digo, me va a asustar más en el momento que voy a agarrar mi base es lo que más me asusta. Pobre muñeca que está aquí, se le va la sangre a la cabeza. Si el peluche hablara, ya estuviera criticante. Bueno, ya difumine más o menos. Yo siempre utilizo más en esta parte, nada más. El corrector. Pero, miren, solamente como que lo que he sobrado, lo voy a poner aquí arriba. Ok, ahora sí parece como falta. Ya que tenemos lo que es nuestro corrector, que es lo que yo utilizo para esas zonas, como que aclararlas, para ya luego después no utilizar nuevamente corrector. Sigue la base. Es lo que más me da miedo utilizar ahorita. Pero vamos a utilizarla. Ustedes saben que yo utilizo la de Liu, que es la 01. Y el Red Blonde. Ya se me está acabando, miren. Porque la utilizo un montón. Pero, bueno, vamos a ponerlo así. Y este de Liu. Me lo sale bastante. No hay que desperdiciar ni nada. Vamos a dejar el dedo limpio. Ok, porque sí, las cosas cuestan. Ahora, pensando con qué voy a difuminar lo que es mi base. Pues será con la cola, ¿no? Voy a apachurrar la cola. Me das miedo, ¿saben qué? Me da miedo, pobre muñeca. Bueno, voy a poner aquí el lado más amplio. Luego las partes más pequeñas las voy a tener que retocar. ¡Oh, por Dios! Pobre Daisy. Está con la cola embarrada. ¡Oh, por Dios! Los retos que me andan por hacer. Ok, vamos a ponerla aquí. Es que le exprimo la cola a la pobre Daisy. Miren, pobre muñeca. Pero bueno. La cola debe entretenernos. Esto se lava y punto. No se lo vayan a tomar tan el pecho. Bueno, que tantos frentazos que me doy aquí. Voy a terminar con un dolor de cabeza luego. Quiere que salga bien. Si no, no vale el reto. Aquí, más o menos. Ha quedado la base. En la parte de acá como que siento que falta un poquito, así que voy a ponerlo un poquitín. Pero solamente poquito. Si es que se sale mucho, mejor hazlo de esta manera porque a veces sale mucho producto. Solamente quiero unos puntitos aquí nada más. Porque se siente como que me falta en esa parte. Entonces, para esto voy a agarrar una pata. Voy a agarrar una pata. Ok, ahora sí. Les cuento que acá en Japón ya está que salen las cosas de Navidad. Y ya estoy muriéndome de las ganas por decorar. La que no quiero decorar mucho, pero algo, ¿no? Que sea un poquito. De que esta Navidad no la vamos a pasar con mi cuñada. Ellos porque van a viajar. Yo para Perú me voy en febrero todavía. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahora vamos a sellar esto. Voy a utilizar este o también un talquito de bebé que he estado utilizando últimamente. El talco de bebé sí me gusta porque solamente un poquitito. Que tampoco nos insiste que vas a ponerte blanco. Súper blanco. No, no, no. No vas a ponerte como Gasper. Sino que un poquitito nada más. Voy a agarrar la cola. Miren, justo tiene estos de fla, fla. Vamos a agarrar las pelusas de la cola. Buena idea. Ven, ya no está muy brilloso. Buena idea, ¿eh? Ay, por Dios. Lo único que a veces no, como que no agarra en algunos lugares, en las zonas. Pero lo demás sí, lo encuentro bien. O sea, me salió como una palabra media con ritmo. Ok, vamos a hacer esta parte de acá para finalizar. Me tiene que salir bien porque si no, no vale. Ok, ya vamos con el contorno. Yo utilizo este de Kamey que ya les comenté que me encanta, me encanta. Y vamos a utilizar la otra pata. Esta muñeca está como que no sé a dónde se ha ido. Se ha ido al charco. Vamos a agarrar la otra pata. Este corrector, este problema, este contorno me encanta. Vamos a quitarle el exceso. Y a toquecitos vamos a hacerle el contorno. ¿Quién más se anima a hacerlo con peluche? Ustedes también, chicas, se animarían. Como que para jugar, ¿no? Y luego para entretenerse. Estoy como que quiero toser, por lo que todavía sigo con la garganta. Con la tos. Oh, acá se pasó. Tienes que agarrar el rabo. Y para hacer contorno en mi nariz, agarraré la manita. Me agarraré la cara que pongo. Ahí se han salido tantos retos. ¿Por qué no este? ¿Verdad? Solamente lo ensuciamos el peluche y luego lo volvamos a lavar. O sea, no encuentro algo como que... Algo malo, ¿no? Ok. Ahora vamos con el rubor. Yo voy a estar utilizando este terracota. Que me encanta. Bueno, yo la cabecita no la estoy utilizando porque me da pena. Tengo que ponerlo aquí. El tacón me ha servido de maravilla. Bueno, ya saben que si se pasan un poquito de rubor, solamente agarramos la cola y hacemos esto. Yo voy a agarrar esta vez uno de MAC. Y para esto, como ya saben que mi truquito es humedecerlo, entonces para esto vamos a agarrar la cola, la colita. Vamos a echarle agüita. Y vamos a agarrar este iluminador. El iluminador. Oh, por Dios. Uy, ¿ves? Nada más. Voy a agarrar un poquito más de iluminador. Voy a agarrar la manito. Y lo voy a hacer con esto. Ups, no se mojó. Ay. Ahora, ya para finalizar mi maquillaje, porque yo no utilizo ya horneado y esas cosas, no utilizo mucho eso ya. Y lo que sí voy a hacer es agarrar un poquito más de este. Se agarra la cabeza. Y lo que sí hago es como que para finalizar. Y para que le dé un mejor acabado a mi rosa. Ahora lo único que yo voy a hacer es terminar mi ojito. Bueno, chicas. Así ha sido mi look final. Bueno, ¿para qué no me ha quedado tan mal que digamos que pueden ver ustedes? Acá tal vez quedó como que un poquito así como manchadito. Pero bueno, no quedó tan mal que digamos. Bueno, a mí me gustó este reto. Me divertí con este reto. Pobre patita que está toda sucia. Pero, bueno, como ya vieron, es un reto. Es un juego. Es algo solamente para pasar el rato. Para divertirnos un rato. Así que espero que les haya gustado. Y también espero el video de Sandy a él. Así que, bueno. Eso sería todo por hoy, chicas. Nos vemos hasta la próxima. Y no te olvides de dejar tu comentario aquí abajo. Y bueno, chicas. No te olvides de dejar tu comentario aquí abajo. También puedes apoyarme con un dedito arriba. Si es que te guste este video. Bueno, a mí sí me gustó como quedó el rostro. Aunque no quedó tan perfecto como en otras ocasiones. Pero algo es algo. Así que, bueno. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Y bueno, también esperamos el video de Sandy. A ver qué tal. Cómo es que hace también su maquillaje de ella. Y bueno. Pobre patita que salió sacrificada. Pero bueno, no importa, chicas. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Y cuídense de mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.